¡Vamos Javier! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Está! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Cantamos todos, cantamos todos! ¡El mundo para mí no tiene claridad! ¡Eso brachín! ¡Eso brachín! ¡Litto para mí no tiene claridad! ¡Eso brachín! ¡Un volvú, un volvú! ¡Vamos! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue esa marca! ¡Vuelve mis amigos de Lima! ¡Vuelve el chaval de Lima! ¡Ese pasión va a caer atrás! ¡Ese pasión va a caer atrás! ¡Ese pasión va a caer atrás de pötudas! ¡Vuelve el chaval de Lima! ¡Vuelve! ¡Conexhona, C, influenza! ¡Vuelve! ¡Vuelve el chaval de Lima! ¡Vuelve el chaval de Lima a la lucha! ¡Vuelve el chaval de Lima a la Lucha! ¡Vuelve el chaval debes! ¡Vuelve el chaval de Lima a la 스트�ena advertisements! ¡Fueguen elando con el rey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, váyanos! ¡Venga, váyanos! ¡Venga, váyanos! ¡Venga, váyanos! ¡Amarquaditos! 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 ¡Pisalón! 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 ¡Ya no corta nada con los valores! ¡Ahora dice chicas! ¡Ese niño de chicas se baila así! ¡Ese niño de chicas se mocha así! ¡Ese niño de chicas se baila así! ¡Y la chicas lo quedan! ¡La chicas de Chicas! ¡Ese niño de chicas!!! ¡H Да que no lo vas! ¡Uno! ¡Hey! ¡Hue restaurants! ¡George40! ¡Pro ska powered up! ¡An eye! ¡IGHT ANDERSON! Y, ¡bueno, duelo, duelo, duelo! Siguiendo bailando, siguiendo avanzando. ¡Siguiendo bailando, siguiendo avanzando! ¡Viva! ¡Ara! 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 ¡Sanquiltas, vamos a salir! ¡Van a decir un gano con las manos al guía! ¡China Bachelet! ¡Se va arriba! ¡Esa ventina! ¡Esa ventina! ¡Esa ventina! ¡Qué bonito, china bonito! ¡Se va para todos! ¡Se va, se va! ¡Sanquiltas, se va! ¡Sanquiltas, se va, se va, se va! ¡Sanquiltas, se va, se va, se va! ¡Sanquiltas! Sal, 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 sepate a mi cosa Sal, sal, sepate a mi cosa Sal, sal, sepate a mi cosa Por la cama, sacana, sacana Por la cama, sacana, 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 sacana Eso, eso Que viene la gente a moranza Puebla por mi, corrija, por mi, por mi, por mi Puebla por mi, por mi, por mi ¡Gracias! 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 Estados 15 meninas de Robert Pascale. ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Oh, que es mi nombre! ¿En dónde está el 12? ¡Vamos, el 12! ¡Vamos, el 12! ¡Y dónde está el 10? ¡Vamos, el 12! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Y dónde está? ¡Édios Pacheco! ¡Vinculejos, Edios! ¡Vinculejos! ¡Ahora y sé! ¡Gracias! ¡Y dónde está? ¡Voy a carrera! ¡Voy a carrera! ¡A llevo carrera! ¡Aquí! ¡Eh! 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 ¡Aquí se ve aquí! ¡Cómo puede esto! ¡Cómo puede el corazón! ¡Vamos a Uribe Sestinoza! ¡Voyores!